Un pasito más, camino al primer objetivo y rumbo al gran sueño, abrazados a una ilusión. El Lobo venció a defensores de Villa Ramallo por 3 a 1 por la vigésimo séptima fecha del torneo federal a Esportivo. Se hizo fuerte en nuestra casa con la vuelta del público en un partido con sabor a final, donde fue mucho más que su rival y con gran fútbol pudo dominar el encuentro para quedarse con tres puntos de oro en el 4 de septiembre. La Cerecita, este gran mediodía de Domingo Lobo, la puso el gol de nuestro querido histórico Juan del Pueblo. Juan Acosta, que marcó el primero y abrió el camino para un domingo perfecto que terminó bien elegante para Esportivo Camino al Centenario. Bien, muchísimas gracias a la gente del club. Ajusta el cronómetro el Bahiense, el pitazo, ya se juega aquí en el 4 de septiembre, Esportivo, defensores de Villa Ramallo. La jugó cortita a Briñone para que le pegue a Espec, primer palo, segundo la vuelve a mandar Salvatierra, después saca al fondo, la manda Gutiérrez, el que corre a Espec está habilitado, se va contra la línea de fondo, el centro de la carrera es bueno, la bajaron al medio, ahí está Acosta, gol, 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 gol. Espectivo a Juancito, sí, Juancito Acosta apareció por el centro del área en la madrugada del partido, en esta mañana de domingo, cuando todavía se estaba lavando la cara, tenía las lagañas en los ojos, apareció, lo sorprendió a todos, Acosta, Como si fuese un número 9 La controló Y después le rompió el arco Lindo arrancar el partido así Muy importante Muy importante para Esportivo Y para el partido también Lo que decíamos hace un minuto nada más Mucha presión de Esportivo Y sigue atacando el Lobo Sigue atacando Y ojo porque vamos a tener un partido con muchos goles Javi El equipo visitante Los pies de Coronel Va buscando el aire Le pegó el arco Para su número 9 Servira Después emerge desde el fondo Berignone La deja para Speck La deja pasar el rayo Se la va a tirar larga Artola Le amagó para acá Le amagó para allá Lo volvió loco Ahora soltó al medio para Berignone La pisa en la puerta del área Suelta para Piscicini De primera para que el centro sea de Gutiérrez La tiene el zapito El centro por abajo ¡Esto es gol! ¡Gol! ¡Efec! ¡Gol! 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 ¡Gol del Lobo! ¡Tiqui-taca! 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 El centro del zapito La trajeron por derecha Un centro Al corazón del arco Apareció el rayo Espec No tuvo más que ponerle el pie Para que esa pelota se estrelle Contra la red Y sigue atacando a Sportivo Javi La verdad que como te decía Un verdadero golazo Un verdadero golazo Porque se fue moviendo la pelota Este es el fútbol que me gusta El que está jugando hoy a Sportivo Tocando Abriendo la cancha Jugando rápido Jugando un toque Dos toques Esa pelota que puso el zapito Para que Cerrando el arco La encuentre en Abuel Espec La verdad que Sportivo Está jugando muy bien ¡La tapada de Ramírez! ¡La tapada de Ramírez! Cuando controló dentro del área Coronel Que es peligroso El número 11 Vuelve a jugar con Ramírez Presiona a Campiotti Al medio La vino a buscar Pesiccini La controla el Belu Lo vio solito En la mitad del terreno ¡Buen pase de Brignone para Que vaya Espec 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 La orden del árbitro Va Brignone Buscando el punto de penal Romero de cabeza ¡Ah! La tapa un arquero Parece ser Que es Martínez Cosser ¡El arco! ¡Bien! Por Ramírez Atento El guardián Vértice del área Va contra el área Contra la marca del Lecher Amaga pegarle Coronel Es bueno Le pegó el arco ¡Oh! Rebotó en Romero Se viene para El campo de juego El oreja Agustín Lavesi Deja para que sea El envío de Martínez Cosser Vino Primer palo de cabeza ¡Gol! Gol De defensores Está elegante Está el espectáculo Delegante El artista número uno Podríamos decir Del momento La tiene Lavesi Dentro del área Ahí está Lavesi ¡Ay! Con unas gotitas Pasa que Se acortó mucho Ahí va Lavesi ¡Ay! Pedía penal Dice que no Saca el fondo La juega Bachito Hacia atrás Lucha Coronel Saca de cabeza Bachito Le queda Rivero Pelotazo Buscándolo a Lavesi ¡De cabeza! Quiere la igualdad En el marcador El equipo visitante Vino al centro ¡Oh! Cruzó todo el área Ahora levanta el asistente Aguanta la oreja Contra la línea de fondo Vuelve a jugar para Costa Controla Va a sacar centro El centro de Juan Segundo palo para Vargas Le va a quedar A quedar a Brignione Llegó a controlar Brignione Ahora vuelve a jugar Para Vargas Se la prestan Deja para Brignione Escapa bien de la marca Línea de fondo El centro de Brignione Segundo palo para La Vecina Bajo el medio Para Salvatierra La pelota a la mitad Del terreno Saca de cabeza Acosta La devuelve Monzón Le queda Quiroga Mató bien Quiroga Lo pone a correr a Vargas Va a controlar Vargas Levanta la cabeza Va contra Martínez Cotres Le amagó para acá Fue para allá Vértice El centro Segundo palo para La Vecina Le queda la oreja Ahí está Puede estar Puede estar Puede estar La Vecina La Vecina La Vecina El buen pase De Quiroga Para que desborde Vargas Para que saque un lindo centro Para que la oreja Por el segundo palo La mate de pecho Y vaya hacia adentro Y se tome su tiempo Y defina como los que saben Para liquidar sobre la hora Qué pedazo de gol Qué pedazo de gol Javi Porque la hizo muy bien Vargas En velocidad Encarando Le gritaron Encaralo Encaralo Bueno Encaró Vargas Tiró un buen centro Pierna cambiada Pasadito para Pocho a la vez Y que la bajó de pecho Se sacó el jugador de encima Salió el arquero Lo gameteó el arquero también Se tomó su tiempo Y definió fuerte Cuando había mucha gente en el área También podría haber rebotado en cualquiera Desde abajo Le va a pegar Ramírez Se lleva el silbato La boca al árbitro Cuando hay Final Final del partido Aquí en el 4 de septiembre Ha ganado el Lobo Gran victoria de Esportivo Decíamos en la previa Hoy es una final Hoy es un partido Decisivo De cara a lo que va a ser El final Un final tan vibrante Que tiene el Ferará Mientras los jugadores Empiezan a aplaudir La gente que se llegó Hasta el estadio Empieza a aplaudir también A los jugadores Y lo decía Leo Fernández También Lo que busca el cuerpo técnico Es que la gente se sienta Identificada Con estos jugadores Porque los jugadores Te van a demostrar Te sale lana Te quieren salir campeón El equipo de Leo Fernández Está quinto En la tabla del federal Y además de estar Consiguiendo la clasificación Al playoff Está accediendo Directamente A la primera llave De la Copa Argentina 2022 Dale 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 El próximo fin de semana Visitamos A Unión de Sunchales Allí estaremos todos Vamos Lobo Vamos unidos Rumbo al Centenario ¡Gracias!